Muy buen día para todos, espero que se encuentren muy bien. Yo soy Diego Ramírez y te comparto información relevante del mercado financiero internacional. Preocupaciones son las que están presentando cada vez más las empresas automotrices como Ford, Daimler y Volkswagen. Esto debido a que se está presentando una escasez de semiconductores o denominados chips. Estos chips se utilizan para la fabricación de automóviles. En generaciones previas un automóvil usaba 300 chips, ahora un automóvil eléctrico demanda 3.000 chips. Estos semiconductores los podemos encontrar también en cepillos eléctricos, en consolas de videojuegos, los cuales están presentando cada vez más demanda pero una baja producción. Esto se ha venido presentando debido a la ralentización en la cadena de suministro en lo general a nivel mundial provocado por el efecto de pandemia de COVID-19 en el mundo. Esperamos que en el próximo trimestre del año, es decir, para el último trimestre del año, se pueda normalizar esta producción y distribución de semiconductores en el mundo. De lo contrario, podemos aún esperar un tercer trimestre de año con incremento en el precio de los automóviles. Así es que debemos estar muy pendientes a darle el seguimiento puntual de la escasez de materias primas que se está presentando a nivel mundial porque ya está teniendo una implicación en el precio final para el consumidor o bien el usuario. Esperando que esta información haya sido relevante para ti, te deseo que tengas un excelente inicio de semana. Recuerda suscribirte a las notificaciones para que estés atento a todo el contenido que tenemos disponible para ti los próximos días de la semana. Excelente tarde. Hasta pronto.